Luis, ¿para qué? Mira esto y yo cuando ya voy, dice, mira todas las abejas y yo, no, no, que lo diga para ahí, dice, ay, pues te están tratando de incluir yo, yo con la dejan ni me meto ni loca, porque a mí me ha picado y me persigue, no, pero te quiero incluir yo, me voy para afuera, me voy a ir para afuera, me voy a ir a un martillo y donde está la cocina, como el comedor así, me hicieron, me entraron un buen bote aquí, como este tamaño, y estaba poniendo miel, y ahí estaba la colombia de ellos, y yo le digo a la mamá y digo, eso, vieron ahí, porque era toda la pared aquí, se veían hasta la miel, como si lo podemos hacer, como las cosas de, y yo le digo a la mamá y digo, eso, vieron ahí, porque es toda la pared, toda la pared, y entonces ellos cuando van echando, es que vinagre, que veneno, se escuchan, digo, ahí está dentro de la reina, pero es que estaban metidos dentro del techo, y la forma que hicieron, y van a llamar mañana, no los bomberos, alguien que las fue aquí, ya, pero ya, más o menos, me derrotaron, pero los bomberos, no, no, bueno, ellos le echarán dice una cosa para...